Gran campaña médica, de Lima, ONG Glosalud, Policlínico, Dios Salud. Ahora en Chincha. Para curar, asma, artritis, artrosis, epilepsia, gastritis, prostatitis, flujo vaginal, enfermedades cancerígenas, desahuciadas y otras, consulta gratis. Ecolafía de nueve órganos, más examen radiónico de punta, noventa y cinco soles. Únicos días, viernes veintiocho y sábado veintinueve de abril del dos mil diecisiete, de siete de mañana a siete de la noche. Quirón Junín, quinientos noventa y ocho, frente a salud, Chincha Alta, en Chincha. Gratis, medicamento alemán y limpieza ocular.